Un gran saludo bastante enorme para toda la fanaticada a nivel nacional, están de vuelta a Venezuela las competencias hípicas en nuestro país La Rinconada, bueno, reabre sus puertas con jornada de 9 competencias este día sábado Una jornada sabatina que estará iniciando exactamente a la 1 de la tarde con una competencia en 800 metros Mi persona, yo mi mustiola para toda la fanaticada, bueno, sean todos bienvenidos, gracias por el apoyo Y aquí estamos de vuelta, nos mantenemos con la buena información hípica Hoy para el hipódromo de la Rinconada, Venezuela, saliendo a través del Grandatero, a través de las redes sociales Vamos con la información de retirados, los retirados oficiales que manejamos desde ya para esta jornada sabatina Que llegan cortesía de nuestro código 1224, bueno, nuestra mensajería activada Allí a la vista tienen el anuncio publicitario con cada una de las palabras a consultar Para que se lleven nuestra asesoría, nuestra información hípica, las marcas, los superfijos, la línea del 5 y 6, los acumulados Y también la información de los eliminados Así que muy atento para que se lleven nuestra información ganadora, nuestra información efectiva Vamos con la lista de retirados Retirados oficiales, trasládense a lo que es el 5 y 6 nacional Quinta competencia, segunda válida Nos corre el número 4, Brother Warnings Número 4, los hermanos peligrosos, no participan O no participa este caballo, la altura de la segunda válida Luego de allí nos vamos a lo que es la cuarta válida Séptima en el orden Nos corre la número 2, Mediterránea, una de las grandes favoritas de la competencia Y la número 10, Natasha Quinn Número 10, luego de allí nos vamos a la octava Nos corre el número 6, el Kumako También uno de los grandes favoritos de la competencia Y a la altura de la última sexta válida No ven en el orden, nos corre el número 6, Il Doctor Número 6 y el número 10, Pertinas Número 10 Para esta jornada sabatina Bueno, ya tenemos la información como les comentaba al inicio Esta intervención activada Vayan buscando papel y lápiz Porque ya les vamos a estar indicando allí Un especial abierto para que consigan Lo que es la reaparecida de nuestras competencias Acá en el óvalo de la Rinconada Y también les estaré indicando como regalo Un eliminado de alto calibre Y ustedes conocen la efectividad que manejamos con este tipo de información Les comento que ya activada la información Usted se la lleva enviando la palabra marcas Se lleva toda la información desde la primera a la última Enviando marcas, marcas, marcas Al código 1224 También está activada la palabra fijo Para que comiencen ganando Bueno, en la primera competencia De esta jornada sabatina Les tengo una liebre Les tengo una información Que va a ganar por toda la recta En este tiro de 800 metros Muy pendiente Que hay muchos Pero muchísimos ejemplares Que están todavía fuera de forma Varios de ellos corren como favoritos En esta jornada sabatina Y en lo personal A mí no me gustan para ganar Mucha gente estará cayendo en saltada Tomen previsiones Que los tiempos están bastante difíciles Y usted no puede estar regalándole el dinero A los banqueros Envíe la palabra no A la 1224 Para que se lleve la lista De esos grandes favoritos Que no tienen nada que buscar Y como les comentaba La palabra fijo Para comenzar ganando Para comenzar allí picándole Al banquero adelante Envíe la palabra fijo Porque ya tenemos la ganadora De la primera carrera De la jornada Bueno, a esta yegua No le pegó el paro Que hubo una arrinconada Pero no le pasó Ni siquiera cerca el paro La paralización de las competencias Se mantiene en el aire Tiene semanas trabajando De manera llamativa Y va a ganar galopando Así que envíe la palabra fijo A la 1224 También activada la palabra Avión Venezuela Lo más fijo del día Corre en la tercera Y paga la bola No es el favorito No es el favorito Vamos en contra Del gran favorito En esta competencia En la tercera Donde corre lo más fijo del día Así que envíe la palabra avión 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 Al código 1224 Será huracán negro Será The Lion Será el callo Van Gogh Será el callo Mr. Robinson Eso que anda en el aire Será el caballo Y Consfly Ahí mi madre Tremendo Especial Venezuela Es lo más fijo del día Especial de lujo Y es para conseguir sabroso Así que envíe avión Al código 1224 También activada la palabra Avioneta Con lo más fijo de todo El 5 y 6 nacional Bueno les puse Una mantequillita rica Allí Para que lo jueguen con todo Una ayuda que también Trabajó de manera llamativa El día miércoles En el ajuste Bueno Salió al tiro Un pique del aparato Y anda en el aire Así que envíe la palabra Avioneta Al código 1224 Y activada la palabra final Para que se lleven Los acumulados Así que toda la información Sabatina ya activada Cortesía de nuestro código 1224 Y a la vista Nuevamente el anuncio Publicitario Para que se lleven Nuestra información Al regalo Uno de los regalos Para esta jornada Trasládense a lo que es La sexta Tercera válida Nos gusta como regalo Esta número 4 Un 4jet Tabler Número 4 La que conduce Herfring Cordero Está llegando en el aire Es la auténtica velocidad De la competencia Tiro Perfecto Le cae como anillo Al dedo Para mi es partida Apaga y vámonos Partida Y chao Cheo Venezuela Esta número 4 A la altura De la tercera Válida Sexta En el orden Aquellos que deseen El plan VIP Para asesorarlos Allí de última hora Les estaré indicando Ante la primera Las marcas Y los eliminados Para que ya tengan Noción de lo que Pudiese estar Aconteciendo En cada una De las competencias Y luego en el Carrera por carrera Yo hago el contacto Con usted Y le voy indicando En qué competencia Y en qué ejemplar Va a estar colocando El dinero Con bastante fuerza Allí Con bastante confianza Plan VIP 0424 610 6319 Pregunte por la promoción Navideña Para que juegue Durante todo lo que Queda de este mes De diciembre En lo que es La reaparecida Del hipódromo De la rinconada Por un precio Que usted Va a quedar Loco Es un precio Bastante bajito Para que accese Y juegue bien Asesorado 0424 0424 610 063 19 El ejemplar Que no me gusta Venezuela A la altura De la quinta Válida Octava El número 9 Insurgente Número 9 No me gusta Para ganar La lista completa Usted se la lleva De los eliminados Desde ya Enviando la palabra No 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 Al código 12 24 Así que me despido No olviden que tenemos Activada todas nuestras Etiquetas La palabra Marcas La palabra Fijo La palabra Avión La palabra Avioneta Y la palabra Final En nuestro código 1224 Muchísimas gracias Allí en los estudios Al colega José Por supuesto Siempre allí pendiente De lo que es el Dream Team Y nosotros También allí Haciendo cada una De las intervenciones Día Tras día Así que muchísima suerte En esta jornada Sabatina De momento Volvemos allá A los estudios Adiós